El juez atento, arranca a los competidores, se fue de mano en la partida, el caballo Fatouche, el número 6 se queda último, salta rápidamente One Shark Cookie, el favorito, ataca a Rogancy por fuera y lo presiona desde temprano junto a Black Fury, en el cuarto Asher Ash, luego trata de acercarse el número 9 Lucas Spring, detrás de este se moviliza el número 7, el caballo Streak Surfer, en el antepenúltimo queda el 8 David Zon, penúltimo para el 4 Streak Ernie, mientras que el caballo Fatouche, el número 6, se ha quedado algo lejos, en el último lugar, 22 exactos, el primer cuarto de milla y One Shark Cookie está adelante, se lanza Rogancy por la parte externa, se le acomoda medio cuerpo y viene a buscarlo, en el tercero aparece Asher Ash, en el cuarto está el caballo Black Fury, en el quinto se moviliza Streak Surfer, desde el fondo intenta acercarse Streak Ernie por la parte interna, el giro de la última curva, One Shark Cookie por dentro, Arrogancy por la parte externa está solamente a cabeza, en 45.2 la media milla, en el tercero Asher Ash, en el cuarto Black Fury, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golf Rimpal, en la sexta de la tarde, se defiende en la punta One Shark Cookie, sigue la presión de Arrogancy, el que trata de acercarse es Black Fury junto al tordillo número 4, por la parte externa, pero One Shark Cookie está escapado en la punta, con tres cuerpos, para el segundo corre mucho Streak Ernie por la parte externa, pero tarde, le gana el tres de punta a punta con Saja, Can I Win Shark Cookie, segundo Streak Ernie, tercero para Asher Ash, cuarto Arrogancy.